¡Hola mis amigos! Ya saben, estamos aquí, miren, aquí con mi amigo El Pajarito, ya saben, todos ustedes, mis amigos, aquí Sergio El Chalito, para todos ustedes, ya saben, aquí desde Nueva York, para todos ustedes, espero que este rato, ahora este video lo disfruten, especialmente para todos ustedes, que nos ven por las redes sociales, aquí, ya saben, mis amigos, estamos ahí al 100 para todos ustedes, aquí su amigo Sergio El Chalito, y aquí el amigo El Pajarito, para todos ustedes, aquí se los voy a pasar, con sus palabras, mi amigo El Pajarito, para todos ustedes. Bueno, pues aquí estamos, en su casita de Chalino Sánchez, aquí acompañándolo, y aquí vamos a divertirnos un ratito, pero como le acabo de decir, no seamos profesionales, pero vamos a hacerlos reír un ratito de gusto, ¿ok? Vamos a entrar en sus hogares, si Dios presta vida, y esperamos que les guste, y para adelante, ¿ok? Bueno, mis amigos, aquí estamos, para todos ustedes, ya saben, aquí cantándoles aquí unas cortitas canciones, aquí para todos ustedes, espero que a ustedes les guste, ya saben, mis amigos, aquí sin música, solamente así, como no sé cómo les dicen ustedes, sin música capela, o no sé cómo es, pero la cosa es que aquí les vamos a cantar unas canciones, ya saben, mis amigos, aquí estamos, comenzamos, para todos ustedes, mis amigos, espero que las escuchen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí venas, y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas, me dejaste abrazado de un poste, esperando que nunca llegaste, me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste, yo a mi noche me fui de la esquina, a tomarme metí a una cantina, yo llegué y le pedí al cantinero, una copa después la botella, junto a mi se arrimó un compañero, que muy triste me dijo sus penas, el tambión se quedó en una esquina, abatido tampoco fue el día. Es imposible que todo acabe, es imposible que yo me vaya, por donde quiera que voy te miro, y ando con otra y por ti suspiro, es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma, si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento, cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor, tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, por cual me voy. Y ya está cerrada con tres candados, y remacheada la puerta negra, porque tus padres están celosos, y tienes miedo que yo te quiera, ha de pensar que estando encerrada, vas a dejar pronto de quererme, porque en la puerta ni cien candados, van a poderme a mi detenerme, pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando, si tú me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión, fue mentira mi cariñito, la fui queriendo con mucho amor, despacito, despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí, y nos deja nomás recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán, hoy que quiero dejarla llamarla, no responden las fuerzas de mi alma, yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla. Un día domingo se encontraron los manceros, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que unión, no vayas a caer espalda, le traspasa el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que te raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de escuela, y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. No volveré a querer, no volveré a querer, porque después se sufre. No quiero otra alusión, que un día calme mis penas, porque mi corazón, se enamora de veras, y otra desilusión, no la puedo aguantar. Un tiempo fui feliz con cariño, le di todo mi amor sin condición. Tal vez fue mi error, quererla tanto, si hoy tengo que sufrir, si hoy tengo que cumplir. Bueno mis amigos, espérense, aquí estamos ahorita, mirando aquí unas canciones, a ver cuáles les cantamos aquí, ya saben, para todos ustedes, mis amigos, pues estamos acá, con las canciones, voy a cantar una romántica aquí, a ver si me sale, ya saben, para todos ustedes. Era una noche, como estas, cuando nos despedimos, y cuando nos conocimos, con orgullo y sin manidad. Y por eso creo, que yo creo por mí, porque yo no sé lo que había pasado, cuando estábamos los dos. Yo sentía que me querías bastante, pero como fue, no era así. En los últimos días, que tú me conociste, viste que yo era, un hombre sincero, pero al ver que tú me conociste, tú pensabas que era el último hombre que había. pero tú, pero tú te fuiste, sin darme cuenta, cuando yo llegué, que tú no estabas, yo creía, que tú eras una buena mujer, pero después, cuando me di cuenta, que me habías abandonado. Como te extraño, mi amor, porque será, como te extraño, en la vida, si no estás, pero te quiero, y te tengo que esperar, es el destino, me llevas al final, hay amor divino, pronto tienes que volver, a mí. Bueno, pues ya saben mis amigos, pues yo creo que aquí, estos pedacitos de canciones, estas popurrí, bueno pues ya saben, estamos aquí descansando un rato, y pues acá con mi amigo, con todos ustedes, pues aquí, compartir un poco, ya saben de, los ratos que estamos aquí libres, y entonces aquí con mi amigo, y estamos aquí un rato, ya saben, porque pues ahorita más tarde, nos toca trabajar, pero pues espero que, esto es, este video, que les ha gustado, a todos ustedes, y pues ya saben, se los hicimos, para que ustedes, se entretengan un poco, también ahí, no exactamente, nos preparamos, como debía de ser, así para cantar, pero pues ya saben, hicimos una, como le puedo decir, fue de pronto, que lo hicimos ahora mismo, nomás lo pensamos así mismo, por eso creen así, como ven, que no estamos bien cambiados, estamos con la ropa del trabajo, aquí, aquí el pajarito, está también con la ropa del trabajo, y todo eso, ya saben, pues sea, una entrevista, no sé cómo se dice, este palabra, de que fue de pronto, solamente lo que hicimos, pero ya saben, solamente lo hicimos, para que ustedes se diviertan un poco, y también ya saben, ahí, toda la gente que está triste, toda la gente que está ahí, preocupada, pues ahí, que se relaje un poco, con esta música, que sea, ya saben, mis amigos, aquí, quisimos hacerlos reír un poco, aquí, nosotros dos, aquí, con mi amigo, ya saben, pues aquí, les paso los micrófonos, aquí a mi amigo, para que se despidan, escúchame, quinceañera, este pasero sabroso, tu cuerpo es maravilloso, ven a bailar, quinceañera, eres la chica de ayer, eres mi chica gogo, por eso te quiero yo, me gusta tu pelo suelto, porque te caí a la espalda, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, eres mi chica gogo, por eso te quiero yo, me gusta tu pelo suelto, porque te caí a la espalda, bueno mis amigos, pues bueno aquí estamos, ya saben mis amigos, ahorita, pues con estas cancioncitas, ahorita todos ustedes, espero que todos ustedes, les hayan gustado estas canciones, y pues ya saben mis amigos, y pues, estamos ahí al cien, para todos ustedes mis amigos, ya saben, espero que les haya gustado, pues aquí miren, les voy a cantar, una, una cancioncita, para todos ustedes, la ultima de nuestra vida, les voy a cantar esta cancion, mis amigos, va dedicada, para toda la raza, que nos ve, me caí, en la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito, y pierdo la vida, eso fue, mi mejor aventura, por la suerte, caí entre tus brazos, de una linda y hermosa criatura, me tapó, me tapó, con su lindo vestido, y corriendo a esconderme, llevó, me colmó, todo el cuerpo, de besos, me abrazaba, conmigo lloró, preguntaba, que yo le dijera, que persona, y allá, me aventó, no le pude decir, nada, nada, solamente, pensé, en la maldad, me subía, hasta la nube, más alta, y tirar, de matar, de verdad, y olvidar, de una ingrata, ternura, que en mi cara, me supo engañar, ay, ay, jajaja, ¡tan tengo raño, de salopachurro el lío! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Me abrazaba, conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona día y día me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirar de matar de verdad Olvidar de alguna ingrata ternura Que mi cara me supo engañar Bueno, para todos ustedes Adiós y hasta la próxima Cuídense mucho mis amigos y mis amigas